hola hola qué tal mis carnales del rock dándoles la bienvenida a este canal yo soy esto me querrero y esta es la sección yunki song en esta ocasión traemos algunos datos interesantes de un icono en el mundo del ocultismo y que fue gran influencia en el mundo del rock si existe un personaje de la historia reciente que merezca el calificativo de más grande que la vida cuya novelesca biografía ratifique la sentencia de oscar wilde según la cual la vida imita el arte no hay otro comparable al polémico y legendario mago y ocultista británico edward alexander crowley poeta ocultista escalador espía mago satanista líder de culto y fundador de una nueva religión apodado por la prensa británica como el hombre más perverso del mundo alister crowley es probablemente el ocultista más célebre de todos los tiempos promovió un credo mágico al que denominó ley de telema telema es una filosofía de vida basada en las max haz tu voluntad será toda la ley y amor es la ley amor bajo voluntad el ideal de haz tu voluntad que le fue revelado por su propio ángel guardián un ser llamado aywis mensajero a su vez del dios egipcio orus fue un gran provocador con muchas adicciones a la heroína al pillo además de ser un gran consumidor de otro tipo de drogas como el hashish la cocaína y el éter este polémico llegó al otra personaje considerado un mago negro y defensor de los ritos sexuales acusado del loco a la vez fue reivindicado como un precursor del movimiento hippie y un ídolo del rock rowley estudió en cambridge alejado del control familiar escribió sus primeros ensayos novelas y poemas eróticas y también empezó a mostrar un gran interés en la magia tras leer el libro de la cabala desvelada durante una estancia en estocolmo el 31 de diciembre de 1896 rowley tuvo su primera experiencia de liberación interior descubrí que poseían una capacidad mágica que formaba parte de una experiencia dolorosa y terrible a la vez que me dio la llave del placer y el éxtasis espiritual se dice que crowley y rose pasaron una noche dentro de la cámara del rey de la gran pirámide de yis donde tras una invocación se les apareció todo el dios de la sabiduría y la escritura pero también de los conjuros y los hechizos mágicos en forma de luz astral rowley al que siempre había fascinado la filosofía culta del antiguo y convirtió en 1904 en la cabeza visible de la auto ordo templi orientis una organización de carácter fraternal y secreto de la que fue nombrado gran maestro general para gran bretaña e irlanda aquí es donde fue adorado por grandes músicos y artistas en la década de los 70 evito wey habla de hoy en su álbum hunky-dory en la canción el hombre que vendió al mundo y lo menciona explícitamente en su canción quicksand posteriormente grupos de heavy metal como iron maiden influenciados por el ocultismo en sus letras y en las portadas de sus discos referencia en temas como mucha y me page integrante de led zeppelin se obsesionó literalmente con chrome llegando a comprar su mansión o lesquín situada en el misterioso lago nes donde al parecer realizaban misas negras y sacrificios diversos una de sus canciones incluye el tema del libro de la ley del mal hazlo quieras o si osborne uno de los precursores del heavy metal e influyentes del dark le dedica a la canción mister chrome otros artistas influyentes en el rock de los 70 como jim morrison john lennon charles manson eddie vedder o marily manson admiten abiertamente su influencia incluso su rostro es uno de los muchos que se pueden apreciar en la portada del sargent peppers de los vídeos sin embargo hay un hecho a favor de crowd nunca pudieron probar nada contra él aunque lo intentan hijo el paseo al lado de santa no ocurrió nada eso no es una marca personal y abuelo finalmente falleció el primero de diciembre de 1947 en una casa de huéspedes de hasta quejado de degeneración del miocardio y bronquitis aguda incinerado en una ceremonia a la que acudieron algunos de sus discípulos y amigos en la que leyeron parte de los textos sagrados de tele un personaje enigmático que en la actualidad genera mucha controversia espero les haya gustado este episodio estaré preparando más vídeos informativos y recuerda si tienes alguna sugerencia escríbelo en los comentarios por favor suscríbete dale like comenta y comparte con tus amigos para seguir realizando más vídeos gracias